Este es el lote 10, un lote de toros bien medianos, carnudos, profundos y de muy lindo color, con un set de datos muy buenos, con muchísimo crecimiento, con muchísima área de ojo de bife y muy buenos índices de cría, con buen pigmento, muy lindo peleche, muy lindo color, un lote bien mediano y bien carnicero es el lote 10 del remate. En este caso tenemos un toro que viene por el 955W y el toro más de la izquierda que estamos mirando es Bigali, que ya comenté en otro lote que había otro hermano de él, es de lo poco que nos viene quedando Bigali y me olvidé de comentarles hoy que una hermana por padre de ese toro la llevamos al prado y tuvimos la suerte de sacar la campeona ternera mayor con ella y además la tercera mejor hembra de la muestra, este que está acá primero es 4201, sangre 955W, 4201 es el costilla, miren la profundidad de costilla que tiene ese toro, toro que le comprábamos a Morixe en los novilleros y el tercer toro que es el toro que está ahora al medio, es otro rock solid, bien livianito al nacer y con muy lindo crecimiento, un lindo, un precioso brete también este brete 10. ¡Gracias!